A para arriba, una, dos... Pocas veces hemos visto a un colectivo tan unido para hacer oír su voz. El comercio urensano quiere que el 19 de marzo, Día del Padre, vuelva a ser festivo. Más de una veintena de asociaciones de toda la provincia se han unido. Que el pequeño comercio es negocio y el servicio. Es negocio en la medida en que los comerciantes no tenemos objetivos más claros que la rentabilidad. Esa búsqueda y ese trabajo constante son lo que permite mantener nuestros establecimientos abiertos. Pero, sobre todo, es servicio. Da servicio a las demandas sociales. Da sustento a las familias con los puestos de trabajo que genera y mantiene. Ilumina las calles y los bajos, evitando el abandono y la proliferación de zonas marginales e incrementando la percepción de seguridad para los ciudadanos y los turistas. Colabora con la economía de nuestros ayuntamientos y ciudades. Con el pago de tasas e impuestos. Y es señal de identidad de nuestras ciudades e importante reclamo turístico. Por esa razón entienden que es obligación de las administraciones poner en marcha medidas de apoyo al pequeño comercio. Y por ello exigen a la Junta que declare el 19 de marzo festivo autonómico permanente. Aseguran que era una fecha especialmente importante para sus ventas. Es que está a la par casi muy cercano. En algún tiempo estaba muy a la par con Navidades. No igual, pero muy, muy a la par. Era uno de los días que nos salvaba el año a todos. A partir del viernes estarán recogiendo firmas en la Rúa do Paseo y en la Plaza de Abastos.